La resiliación es el acto de de anular el contrato de compraventa. Básicamente es eso. En donde tú, como dicen algunos, devuélverme la plata. Eso es. Cuando tú haces un contrato de compraventa, el contrato dice claramente que tú te comprometes a comprar en estas condiciones y la inmobiliaria se compromete a vender. Si es que la inmobiliaria no vende, ellos incumplen. Y si tú no compras, que es el escenario que estamos planteando acá, tú estás incumpliendo. Entonces el contrato tiene cláusulas claramente estipuladas cuando es que tú incumples en el contrato. Y una de ellas es que tú no logres pagar las cuotas puntualmente y hay otras situaciones en las que tú no logres pagar el saldo remanente de la hipoteca. Es decir, el 70, 80 o 90 por ciento o 85 por ciento que la inmobiliaria haya exigido como mínimo. Tú no puedes pagar las cuotas mensuales porque te echaron y porque estás con el agua hasta el cuello, no estás pudiendo pagar las cuotas mensuales. Hay inmobiliarias que te dan flexibilidad. Mira, no me pague este mes, págueme después. Estas cuotas que usted no está pidiendo pagar, páguemelas al final del periodo. Existe eso. Hay inmobiliarias que son más flexibles y hay inmobiliarias que son más rígidas. Rígidas.